Una guitarra Que conservo con cariño Es lo que queda De nuestra gran pasión Y en sus cuerdas Que ya tienen voz Existe aún la lira Que tanto mi corazón Y si tú quieres saber De nuestro amor Toca sus cuerpos Sin compasivo Y si tú quieres saber De nuestro amor Toca sus cuerdas Sin compasión Aunque te fuiste Por tu partida No pienso llorar Dejaré que mi guitarra Lo pueda expresar En sus cuerdas Que desgarra Para comprobar Que aún queda De mi amor En ella Para cantar No para llorar Ni lamentar Porque te has sido No Ahora Ahora Amo a mi guitarra Y a ti A ti Te echaré al olvido ¿Quieres saber De nuestro amor? Ven Ven Pregúntale a mi guitarra Toca sus cuerdas Sin compasión Y hallarás en ella A mi corazón Toca la mamita Tócala Sin compasión Guitarra querida Guitarra del amor Que lleva en sus cuerdas Inmenso dolor Toca la mamita Tócala Tócala Sin compasión Más allá de la vida Más allá del amor Existe una guitarra Que conserva Que conserva Con amor Toca la mamita Tócala Tócala Sin compasión Labios que besé Besos que me diste Están en mi guitarra En un recuerdo triste Tócala 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 sin compasión sin compasión